El gobierno municipal que encabeza el licenciado Luis Ubar de Chávegué se va cristalizando cada trimestre. Ustedes son testigos del esfuerzo que hace este gobierno municipal por cumplir con un compromiso, con una obligación, con los estímulos a la educación. Aun cuando es algo todavía muy significativo, o sea, algo pequeño, que representa el gran esfuerzo de los ciudadanos oaxaqueños en la aportación de este gobierno municipal a los centros escolares, a los jóvenes que más lo necesitan. Quisiéramos ampliar esas metas, pero estamos sentando los precedentes para que los gobiernos que nos sucedan vayan incrementando año con año estos estímulos a la educación. Es sentar las bases para que estos estímulos no terminen, no concluyan, sino crezcan cada día más. Decirles a nombre del presidente municipal, la señora Mayé, quien ha trabajado arduamente durante este trienio y que está entregando precisamente buenos resultados si ustedes lo están viendo. A nombre de ellos, felicitarlos, los jóvenes ahorita están de vacaciones, pero eso no implica que no puedan recibir esos estímulos aún en este periodo vacacional. Darles el agradecimiento por ese esfuerzo y ese reconocimiento hacia un presidente municipal comprometido con la gente y que ha caminado precisamente con todos los ciudadanos oaxaqueños. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias. Este fue el mensaje del licenciado Felipe Heredia Marín. De esta manera concluimos con esta ceremonia, agradeciendo la cantileza por su presencia y atención. Que pasen muy buenos días.